Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes esta mañana, esto es tiempo de despertar, les saludamos con muchísimo gusto en este jueves, jueves 8 de febrero del 2018, vámonos pues, anda bien, anda bien, regresa, ahora si, ya, ya, bien sincronizado, como estas Ram, buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas y gracias por estar aquí en este lugar, dándole, pues gracias a Dios que nos concede ese privilegio de disfrutar un día más de vida y de compartir su palabra. Dios es bueno, la verdad es que es muy muy bueno y le damos gracias a Dios por la bondad y el amor y la misericordia. ¿Cómo estás Joaquín? Buenos días. Muy buenos días, pastor, aquí dispuesto a escuchar la palabra de Dios y salvando a todos los escuchas y pues muy bonito día, Dios los bendiga. Así es, qué bueno, qué bueno que ya se levantó usted o que ya se despertó por lo menos, esperamos que no se nos duerma, me dijo alguien, pastor estuvo tan bueno el programa que me quedé dormido, santo, Dios, Dios, dije, eso sí que... Qué bueno, qué bueno, qué bueno, la verdad, arrullaron, ¿no? Le arrullamos ahí mientras escuchaba el radio. Así es, bueno, pues buenos días, gracias por sintonizarnos en esta mañana, Dios les bendiga a todos, recuerden que Dios es bueno. Nomás eso, recuérdeme, por favor, que Dios es maravillosamente bueno y vamos a empezar esta mañana encomendándonos a Dios como lo hacemos todos los días. Padre Celestial, te damos gracias en este día porque nos concedes un día más de vida. Te pedimos perdón en nuestros pecados y nuestras iniquidades, que extienda, Señor, tu mano de misericordia, que nos des favor y gracia para con nuestros jefes, nuestras autoridades en este día. Y te pido, Señor, por cada uno de los radioescuchas que están pasando por una situación difícil, para que tú le pongas los medios, la sabiduría, le des ideas, Señor, para salir de esa situación difícil. Y en este día, Señor, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, tú nos reveles tu palabra, baje nuestro corazón y la podamos aplicar a nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Así es, queridos amigos, pues, buen día, ánimo, ya levántese porque este es el día que hizo el Señor. Dice, nos gozaremos. Y nos alegraremos en Él. Y por cierto, hoy tenemos reunión como fuente de vida. Recuerda que nosotros somos una iglesia cristiana con un propósito. Y nuestro eslogan ahora dice, al que cree todo lo es posible. Eso no lo podemos quitar de nuestra vida. Dios es bueno y al que cree todo lo es posible. Y un eslogan secundario que nosotros hemos puesto desde, o más bien desde que esto inició, y dice que somos una iglesia diferente para gente diferente, impactando al mundo con el amor de Dios. Y queremos que usted sea parte de este mover, de este mover espiritual en el que estamos. Y sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Por eso lo estamos invitando para que usted esté con nosotros esta tarde. Allá en nuestro nuevo sitio donde nos congregamos. Antes era el Salón Los Arcos. Hoy es fuente de vida. Y se llama ahí... Es Calzada La Huerta 2273. En Fraccionamiento... Los Pinos. Bueno, entonces por ahí le esperamos esta tarde, Fraccionamiento Los Pinos, Calzada La Huerta 2273. Seis de la tarde en nuestra reunión. Y bueno, pues también, para que no se nos olvide, también la reunión de damas que van a tener un desayuno conferencia el próximo sábado 17. No este, sino hasta el próximo sábado. Y será de gran importancia para las mujeres, para las santas mujeres. Así que le pedimos a Dios que les dé sabiduría para aguantarnos, ¿no? Sabiduría para soportarnos. Sabiduría para bendecir el hogar. Ahora, si usted es madre soltera, usted está sola con mayor razón. Necesita del amor de Dios y necesita del favor de Dios. Necesita de la presencia del Espíritu Santo. Y puede ser que si usted llega ese día dispuesta a recibir, usted salga con las manos llenas de la gracia de Dios. Entonces, ese desayuno va a ser el día 17. A las 9 de la mañana. 9 de la mañana, con un costo de 100 pesos, porque pues es un desayuno. Y la conferencia no se cobra, pero el desayuno, pues sí, tenga en cuenta ese detalle. Invite a alguien. O sea, un desayuno, te invito a un desayuno, ¿no? Un desayuno no se le niega a nadie. Así es de que invite a alguien, a una vecina, a una comadre, a alguien que usted sepa que puede ser bendecida por Dios. Y vamos a la palabra que nos ocupa hoy, este día. La Biblia nos habla allá en San Mateo, capítulo 5, versículo 11. San Mateo, capítulo 5, versículo 11. ¿De qué está hablando San Mateo aquí? Son las famosas bienaventuranzas. Yo no sé si usted recuerda esto. Las bienaventuranzas. ¿Lo tienes, Ram? Sí. Este versículo 11. ¿Qué dice ese? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ok. Dice que nosotros seremos doblemente bendecidos. Bienaventurados, sí. Es una de las bienaventuranzas. Dice, ustedes serán doblemente bendecidos cuando por mi causa, dice, os vituperen. ¿Qué dice eso? Que os maltraten. Un sinónimo de vituperar es maltratar, ¿sí? Y una de las maneras de maltratar es que te persigan, te meten a la cárcel, te hacen daño, ¿sí? Y digan, la otra cosa es por hablar, ¿sí? Y digan todo mal, ¿todo mal, qué? Contra vosotros, mintiendo. Ah, pero ahí está la clave. Que lo digan mintiendo. Si es verdad lo que está pasando, si es verdad lo que estás viviendo, pues eso no te justifica, pues. O sea, es más, dice, no serás bienaventurado, ¿no? O sea, si realmente tú tienes, ¿cómo decimos? La culpa. Eso no quiere decir que te van a bendecir. Si te portaste mal, hiciste mal las cosas y dicen mal, pues eso es normal. Es normal que te digan. Aquí el problema, digo, más bien, no el problema, sino la causa de la bendición es que por ser cristiano, que por buscar de Dios, que por creerle a Dios, por ser un buen creyente, ¿sí? Por seguir la palabra de Dios, te critiquen, te lastimen, te maltraten, te juzguen, te hagan menos, ¿sí? Ahora, no es, no estamos hablando de la persona que tiene una pobre autoestima, que dice, ay, pues es que yo soy muy inocente, yo soy un pobrecito. No, 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 eso es baja autoestima, no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de cosas reales. Te está yendo mal, escúchelo así, te está yendo mal o me está yendo mal, ¿por qué he creído en Cristo Jesús? Y muchas veces, no lo queremos decir a veces los pastores, no lo queremos decir así. Y nos dicen, la gente, o nosotros mismos lo hemos experimentado desde que conozco del Señor, que dicen, Tengo muchos problemas. Sí, me va como en feria, sí, tengo problemas en la casa, pues tengo problemas con mi suegra, ¿por qué? Pues porque ella es de la vela perpetua, y tengo problemas con todo mundo, con el patrón, porque... Ah, hasta con el perro. Sí. Se te vienen los problemas, ¿no? Muchos dicen, y no salgo de una, ya estoy en otra. Sí, 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 y me llueve sobremojado. Me llueve sobremojado. Dice Joaquín. Entonces, no voy a justificar eso, no lo voy a justificar, pero sí queremos que usted entienda por qué le pasan esas cosas. Ah, entonces, ¿sí es cierto? Sí, es cierto. No, pues, aquella muchachita, ¿no? Cree en Cristo Jesús y, pues, este, sabe que ahora ya tiene que cambiar su estilo de vida, y entonces, pues, el patrón que andaba allí echándole, este, ganas, pues ahora, ella le dice, no. Y entonces ahora, pues, hasta me la corren el trabajo, ¿sí? Sí, y algunos de nosotros hemos experimentado otras cuestiones. Bueno, yo quiero decirle que en la palabra de Dios hay un caso muy parecido. Recuerde que la palabra de Dios, la Biblia, muestra a los hombres de Dios como normales, o sea, no son los angelitos de la Biblia. No, 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 no. Por ejemplo, Pedro, medio enojón, ¿sí? Alebrestado, ¿sí? Pablo, ese sí, con un carácter, un temperamento que, no, hombre, él no se aguantaba solito, se mordía la cola él solo, ¿sí? Como los perros, ¿sí? David, David era, era mujeriego, ¿sí? Y malvado, ¿sí? Pero siempre, ahora, ¿por qué Dios pone a esas gentes ahí? Abraham también, pues, es el padre de la fe. Y ahí tú lo puedes seguir buscando. ¿Y qué cree? Que todos, todos, la vida de ellos está plasmada en la Biblia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para enseñanza de nosotros. Para que tomemos ejemplo y para que veamos qué es lo que Dios quería en ellos, que es lo mismo que Dios quiere en nosotros. Recuerde que Dios no tiene, no tiene principio, no tiene fin. Es decir, no tiene tiempo. Es eterno. No le hace el tiempo, ¿sí? Ni el espacio. O sea, recuerde los atributos divinos. ¿Cuál son? Omnipotente, omnipresente. Freddy. Omnisciencia. ¿Qué más? ¿Lo conoce todo? Sí. ¿Son tres? ¿Cuál son? Omnipotencia, omnisciencia. Y omnipresencia. Y omnipresencia. Ándele, no se les olvide. No se me duerma, no se me duerma. Necesitamos que estén listos. Bueno, y a usted también en casa, ¿eh? Yo le estoy haciendo el examen a usted. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos esto, pues entonces entendemos de Dios. Entendemos un poco de Dios y no es que Dios nos quiera ignorantes. Dios quiere que sepamos las cosas. ¿Por qué son las cosas? Por eso, por eso nos dice, estudia la palabra. Lee la Biblia. O sea, no es nada más leer por leer. Es para meditarla, reflexionarla, aprenderla y ponerla en práctica. Así de sencillo. Entonces, vamos al Salmo 69. Al Libro de los Salmos, el capítulo 69. La historia es de David. Y David está pasando un tiempo bien difícil, ¿sí? Y su expresión me llama la atención a mí. El primer versículo, ¿qué dice Freddy? El primer versículo del Salmo 69. Sálvame Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en sieno profundo, donde no puedo hacer pie. Dice, he venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. O sea, estoy pasándola difícil. Y yo le preguntaría a usted, ¿alguna vez ha estado así? Y muchos de nosotros podemos decir, así estoy, pastor. No, 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 no estaba. Así estoy. ¿Sí? Estoy pasando tiempos difíciles. Me está yendo como en feria, decimos. Por eso, David dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el lodo más profundo, donde no puedo hacer pie. ¿Alguna vez usted se ha querido parar y no alcanza el fondo? ¿Sí? Porque ya se cansó y anda nadando. Y dice, aquí voy a descansar tantito. No hay, no hay fondo. Usted no alcanza, se sume y ahí se siente feo. Se siente feo. Si ya está cansado y no alcanza su fondo, hay que sacar fuerzas. ¿De dónde? De flaqueza. Sí, sí. Algo. O echenme algo, un salvavidas. ¿De qué está riendo usted? Ah, de que hace unos años decían que sacáramos el fuá. ¿Se acuerdan del fuá? Sí, sí, sí. Hay que echar el fuá, sí. Cuando andábamos en la alberca, ya cuando ya no tenían unas fuerzas, se iba uno a la orillita y se detenía. Sí. David está sufriendo. Le está yendo mal. Dice, sálvame, porque las aguas han entrado hasta el alma. Pero, no te has anegado. Mire, vea este detalle. O sea, está acabado casi. Y dije, casi. Porque todavía está aclamando. Y si clamas, es que todavía no te mueres. O sea, mientras hay vida, hay esperanza. No importa cómo estén las cosas. Y si usted... Pero todavía no se lo acaban. Sí. Es más, le profetizo. Ni se lo van a acabar. ¿Qué cree? Porque tiene un Dios poderoso. Ay, pero si tengo un Dios poderoso, ¿por qué me deja aquí? Ay, sí, es otro boleto, decimos nosotros, ¿no? Es otra cuestión. Que Dios, para sacar lo bueno de nosotros, quiere llevarnos al extremo. ¿Sí? Y quiere probarnos a ver de qué estamos hechos. ¿Sí? Es más, muchas veces, Dios permite que todo lo que es, eso que nos pasa, Dios lo permite. Él es soberano. Él podía quitarnos esos problemas. Ay, Señor. Si, por favor, me ayudaras a salir de esta deuda que ya me traen. Y esos me cobran en la mañana y en la noche y todas las horas. Y ya me amenazaron que me van a mandar cobrar. Y no son los de Electra. Sí, entonces, este, la cosa ya se está poniendo más difícil. Dice, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el lodo más profundo, donde no encuentro fondo. No puedo hacer pie, dice. Dice, he venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. ¿Qué dice el 3? ¿Qué dice el versículo 3? Estoy cansado de llamar, mi garganta ha enronquecido, mis ojos desfallecen esperando a mi Dios. Dice, ya no sé qué hacer. Si usted se encuentra en esa situación, tenga la seguridad de que Dios está todavía en control. Dios es soberano. A Dios no se le va, no se le va una. O sea, Dios todavía sigue en control de todas las cosas. Es importante entonces que nosotros nos demos cuenta de ello. que lo que Dios quiere es, lo decíamos el día de ayer y anterior, es llevarnos a depender de Él totalmente. Eso no quiere decir que usted ya no va a ir al abogado, que usted no va a ir al médico, no quiere decir que usted no va a hacer nada. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Depender totalmente de Dios. Dios, para eso, ¿qué te vamos a hacer? Clamar, clama a mí, y yo, dice Dios, clama a mí, y yo te responderé. Y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero necesitamos entonces estar bien seguros de eso. Dice, cansado estoy de llamar, y mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos. ¿De qué? Esperando a mi Dios. Esperando a mi Dios, pero de llorar. O sea, si usted está pasando realmente por una situación bien difícil, aquí está la palabra, aquí nos está describiendo. ¿Por qué? Porque nos va a dar una respuesta. Porque sí hay una respuesta. Ante toda necesidad, siempre habrá una respuesta. Nosotros decimos que ante cualquier situación, Jesucristo es la solución. Ante cualquier situación, Jesucristo es la solución. Voy a una pausa y regreso, no le cambie, tiempo de despertar, volvemos en un minuto. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Es tiempo de despertar. Un nuevo amanecer en la Radio Cristiana de Morelia. El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados le esperan todos los días de 6 a 7 de la mañana por... XHATM, Radio Fórmula. Es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros diariamente. Porque, al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Escucha esta gran verdad. Gran fiesta de aniversario. 14 años. 14 años. 14 aniversario del programa de radio. Es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar. Así voy por la... Te invitamos a que vivas con nosotros un tiempo inigualable de adoración y palabra de Dios. Viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de febrero. Te esperamos en Fuente de Vida. Calzada La Huerta 2273. Entrada libre. Es tiempo de celebrar. Es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar. Porque al que cree, todo le es posible. Fuente de Vida. Impactando al mundo. Con el amor de Dios. Una iglesia diferente. Para gente diferente. Que amanece hoy. Con tu gloria a Dios. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta 2273. Jueves, 6 de la tarde. Y domingo, 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de Vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Qué hermoso canto. Igual confío yo en el Señor. Aún si el sol se oscureciere. Yo sé que sigo confiando en Dios. No sé si estás pasando por alguna prueba bien difícil. Alguna situación complicada en tu vida. Pero de una cosa te quiero decir, querido amigo o amiga que nos está escuchando. Es que debemos estar seguros de que Dios no nos va a fallar. No ha fallado. No puede fallarnos como nosotros. O sea, no tenemos tan mala suerte como para que, o tan buena suerte como para que nos falle nada más a nosotros. No. Dios es un Dios bueno. Un Dios de misericordia. Y esta mañana yo te animo a que pongas toda tu fe, toda tu confianza en el Señor y que esa situación por la que estás pasando, sepas que Dios la va a tornar en bendición. Como decíamos el día de ayer con José. Todo lo que ustedes pensaron hacerme mal, Dios lo cambió en bien, en bendición. ¿Para qué? Para salvar este pueblo. Así que lo que tú estás pasando, siempre y cuando estés en comunión con Dios, en buena relación con Dios, y como lo hemos dicho aquí, que andemos en integridad, Dios nos va a salvar. Dios nos va a sacar de esa situación por la que estamos pasando. Por eso te animo a que este día te des gracias a Dios por su bondad, por su amor y por su misericordia. Dios es bueno. Él no ha fallado. No ha perdido ningún solo juicio. O sea, ninguna batalla. Habrá algo difícil para mí, dice en el libro de Jeremías. Nada. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible. Lo que para el hombre, dice San Lucas, es imposible. Para Dios es posible. Para Dios es posible. Así que esta mañana estamos confiando en el Señor y estamos viendo este Salmo 69, una tribulación difícil. Dice, versículo 3, cansado estoy de llamar y mi garganta se han ronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. ¿Los que qué? Me aborrecen sin causa. Sí, fíjese, sin causa. Hay momentos en los que te critican, te critican sin conocerte, sin saber qué es lo que está pasando contigo. En lo particular puedo decir que, sí, 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 hemos pasado por ahí. Dices, no hombre, ese pastor, sí, me han dicho hasta... Trasas tremendas. Trasas tremendas, sí, 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 me lo han dicho, sí. Y yo una vez le pregunté, y de veras si es así, no, si es bien tremendo. Le pregunté a Dios, no sé, es que estaba oyendo, ¿no? Y dice, no, sí es bien tremendo. Y usted lo conoce. Sí, sí lo conozco, es un... Ay, señora, este, quiero decirle que... Pues yo soy el pastor. Sirvan los demás tacos. Ay, ya, ya dije. Ya dije, ¿dónde, verdad? Se siguen sirviendo los tacos. No, pero ni te conocen siquiera y te están tijereteando. Ahora, mire, el versículo, el mismo versículo, síguele ahí, Rami, ese versículo es el 4, ¿no? Dice, se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. O sea, yo ni siquiera lo agarré yo, pero me están diciendo la culpa y me está diciendo... Sí, el que paga los platos rotos, dicen, ¿no? Sí. O sea, vean estos detalles. David está describiendo a alguien de Morelia o de México en el 2021. O sea, digo, en el 2018, ¿sí? Siglo XXI. Sí. ¿Por qué? Porque es la misma... El ser humano es igual a través de los tiempos. Versículo siguiente, vamos rápido, porque si no nos alcanzamos. Dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. O sea, yo... No es que sea muy buena gente. No, no, no. Tampoco soy perfecto, señor. Pero estos me están tirando duro. Ahora, yo no escondo que... Pues sí, sí, sí. Soy medio malosón, así a veces. A veces se me va la espada desenvainada. Y sí, y... Y pues hay, a veces les peso de menos. Sí, sí, sí. Los quesos van de a 900 gramos, los de a kilo. Sí, sí, sí. O... No soy tan buena gente. Sí. Nos equivocamos también. Y dice, no, yo no lo escondo, señor. Es más, pues tú me conoces, dice. Dice este versículo cinco. Dios, tú conoces... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que conoces? Mi insensatez. ¿Y qué es la insensatez? No. Mi falta de cerebro. No pensaba bien. Eso es lo que está diciendo. Tú conoces que me falta el coco, pues. Yo la riego. Sí, sí, sí. Ya cuando... Cuando la estoy pensando ya... Dijo, ching, ya la regué. ¿Sí o no? Sí. O sea, a todos nos pasa lo mismo. ¿Para qué abrir la bocota? Ya mira lo que dije. Y la esposa está pero enojadísima. ¿Por qué? Porque... Por lo que dijiste. Oye, o el esposo ya se va por las paredes, se sube a las paredes. ¿Sabe por qué? Porque algo no hicimos bien, no dijimos bien. Y ahora, dice, dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados. No te son ocultos. O sea, tú conoces todo. Pues, esta es nuestra relación. Debe ser... ¿Se fijan en este salmo? Este salmo es... O sea, el señor... Mira, me está yendo como en feria. Esta es la situación. Y así... Y yo soy... Pues no puedo esconderme, ¿no? De ti no puedo esconder. Tú conoces... Todo, todo. Conoces mi celular. Conoces mi computadora. Conoces... Este... Por donde corre mi carro. A donde llega. A donde se mete. Mis conversaciones. Mis drinks. Todo, todo, todo. ¿Y qué? Pues vea lo que sigue. ¿Qué dice el siguiente versículo? No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh, señor. Dios de los ejércitos. Dice... Señor... Pues... Mira, está bien, pues. Yo soy el... Pero, ¿por qué tiene que pagar los platos rotos mi familia? O, ¿por qué Freddy también tiene que...? O sea... Porque yo soy así. También los demás... Pues es que lo estamos salpicando. O sea... Si no salpiques. O sea, por causa tuya, los demás también. ¿Sí o no? Luego dicen... No, pues si así es. Ese pastor hacía de ser todos. Sí. Y usted ve a uno ahí en la tele... Y dice... Ay, Dios mío. Sí. Y a todos... O ve a uno que... 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 Que se comporta no muy bien. Y a todos parejos ya. Sí. Y no solamente estoy hablando de pastores. Estoy hablando de cristianos. De gente creyente. Y no solamente de los evangélicos. Estoy hablando de cristianos. Cristianos de todos. Sí, sí. Hay cristianos católicos. Cristianos evangélicos. Los bautistas, presbiterianos. Todos los que creen en Cristo. Aquí me los llevo parejos. Sí, sí. Luego dicen... ¿Y qué no son lo mismo? No. Aquí lo... Aquí lo importante no es que son lo mismo. Es que en quién creen. ¿Quién es el... Es su fe. El centro de su fe. Si su fe es Cristo. Aquí Juan te llamas. Ah, es que... Es que este se corta el pelo. Anda pelón. Y este porque anda greñudo. Y total no le damos gusto a nadie. Sí. Este porque usa pantalones en tu bau. Sí, sí, sí. Y este porque usa guanganados. Es decir, el otro porque usa saco. Y el otro porque no usa saco. Sí. El otro porque tiene carro. Y el otro porque no tiene carro. Porque tiene bicicleta. Total. Pero... Pero le voy a decir una cosa. Muchas veces sí tenemos nosotros... O válgame decir... La culpa. No, no la razón. La culpa. O sea, por nosotros están... Están alcanzando a lastimar a las demás personas. Por ejemplo, su familia. No, si el malo es el Nerón este que... Pero... Y la señora buena gente. Que ora, lee su Biblia. Va a la iglesia y todo. Pero también dice... Ah, es la esposa del S. Del S. Del S con el S. Del S feo. ¿Sí? O sea... ¿Qué sigue diciendo ahí? Vamos rápido. Dice... No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh, Señor, Dios de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Ah, mire. Aquí está todavía un poquito peor. No, pues... ¿Tú quieres que yo sea como tú? Sí, mira. Mírate tú mismo. Nada más vete en el espejo. ¿Y quieres que yo también sea cristiano? Sí. Mírate. Pues... ¿A poco crees que voy a querer ser como tú? Y uno dice... Y me dijo uno... Y con que no voy a ni a mi iglesia, voy a ir a la suya. O sea... No... Dice... A mí... A mí me... Se me hace muy fuerte esto. Dice... No sean confundidos por mí los que te buscan. Hay gente que necesita de Dios. Pero por nuestro testimonio... Por nuestro mal ejemplo, se lo estoy diciendo claramente... Por portarnos mal... Por andar de picos pardos... ¿Sí? O de borrachotes... Llegamos a ser piedra de tropiezo. Somos piedra de tropiezo. No llegamos. Somos piedra de tropiezo. Yo no sé a quién le está pegando esto, pero... Pero es verdad. Y por algo Dios nos puso esta palabra. ¿Y qué dice? Rápido, si lo que sigue... Dice... Porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Eso ya es el otro lado de la moneda. Señor... Por amor a ti... A mí me tiran. Bueno, está bien. Está bien. Pero yo ya estoy en el suelo, señor. No alcanzo el fondo ya... No alcanzo piso, dice acá al principio, ¿no? No, y el ocho todavía está peor. ¿Qué dice? Dice... Extraño he sido para mis hermanos... Y desconocido para los hijos de mi madre. ¿Es verdad, sí o no? Sí. Sí, ¿esto qué quiere decir? Que aún la misma... Nuestros propios hermanos de sangre... Ajá. Se voltean en contra nuestra. Por ser cristianos. ¿Te ha pasado a ti algo semejante? No, pero... Sí, sé de... Sí, de esa situación. De alguien que desheredaron, ¿verdad? Claro. Sí, y lo corrieron de su casa también. Sí, sí, sí. Sabemos. Sabemos. Este tipo... Buena gente. Guapo el muchacho. Lo corrieron de su casa. Lo corrieron de su casa. No solamente lo corrieron... Lo desheredaron. ¿Sabes qué? Ya no tienes familia. Y todos los demás... Órale, guau, guau, guau... Y uno dice... Ay, qué... Tu propia familia... Aquellos que tú quieres, que tú amas... Te gritan, te dicen, te hacen. Voy a una pausa y regreso. No le cambien. Tiempo de despertar. Volvemos. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Es tiempo de despertar. Un nuevo amanecer en la Radio Cristiana de Morelia. El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados... Le esperan todos los días de 6 a 7 de la mañana por... XHATM Radio Fórmula. Es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros diariamente. Porque, al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Escucha esta gran verdad. Gran fiesta de aniversario. 14 años. 14 años. 14 aniversario del programa de radio. Es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar. Así voy por la... Te invitamos a que vivas con nosotros un tiempo inigualable de adoración y palabra de Dios. Es tiempo de despertar. Viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de febrero. Te esperamos en Fuente de Vida. Calzada La Huerta 2273. Entrada libre. Es tiempo de celebrar. Es tiempo de despertar. Porque al que cree, todo le es posible. Fuente de Vida, empacando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente. Una iglesia diferente. Para gente diferente. Amanece hoy. Con tu gloria a Dios. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta 2273. Tres, jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de Vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Muy buenos días. Gracias a Dios por su vida. Si usted confía en Dios, Él le va a ayudar. No hay de otro. O sea, nuestra fe debe estar bien firme en Dios. Y por eso Dios permite que pasemos por ahí. Porque cuando nuestra fe es probada, ¡guau! Pero tenemos que estar ciertos y seguros de lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 4 de 2 Corintios, versículo 8. Versículo 7. El 7. Leamos el 7. ¿Qué dice Irán? O tú lo tienes. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Espérame ahí. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios. Para que se note que es Dios quien hace las cosas. O sea, ciertamente pasamos por situaciones bien difíciles. Pero Dios es grande y poderoso. Y en nosotros se va a notar su poder. ¿Qué dice el versículo siguiente? Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Derribados, pero no destruidos, acuérdense, ¿te acuerdas del dedito del Terminator? Sí. O sea, ya lo habían destruido al malvado Terminator, quedaba la pura mano y la pura mano se guía. Y el ojo, ¿no? Bueno, esos son los Terminator cristianos, ¿no? Sí, que mire, está en el suelo, pero se sigue moviendo hacia Dios. Sí. Se sigue defendiendo. ¿Sabe por qué? Porque dice el versículo 9 del Salmo 69, porque me consumió el celo de tu casa y los de nuestros, o sea, lo que han hecho contra mí, de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. O sea, todo lo que dijeron me lo han echado encima. ¿Y yo qué hice? Yo lloré, y pues me da vergüenza, pues es que me da vergüenza pasar por donde estoy pasando, Señor. Puse además cilicio por mi vestido, dice, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me herían, me saerían con sus canciones los borrachos, los bebedores. O sea, cantaban allí a la puerta y venían a cantarme esas de... Hasta un corrido, ¿no? ¿Les compusieron? Sí, sí, el corrido, ¿cómo dices el corrido? No, sí, estás acabado. Eso es lo que decían. Y él dice, pero yo a ti... Orabas. Yo a ti oraba. Oh Dios, al tiempo de tu buena voluntad, para que llegara el tiempo de mi resurgimiento. Porque tú tienes cómo salvarme, cómo sacarme de esta situación. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Yo le animo a que usted, en medio de su debilidad, usted se sienta fuerte. Dice allá, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, que lo hemos estado leyendo estos días, varias veces. ¿Qué dice? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente me gloriaré más bien a mis debilidades, para que resida en mí el poder de Cristo. Dice, Dios, Dios es Dios, es el que me ha dicho, bástate mi gracia. La gracia de Dios es suficiente, querido amigo, para el problema que usted tiene. Yo no sé si es grande o es chiquito, pero la gracia de Dios es suficiente. Dice, como dice, bástate mi gracia, porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en tu debilidad. En mi debilidad, en nuestras debilidades, cuando más débiles somos, cuando más estamos ya, y hemos reconocido que ha sido por nuestra culpa, que ha sido por nosotros, entonces el Señor nos levanta, y ¿sabe qué? Y también le paga a nuestros enemigos. Ah, no, yo soy seguro que Dios no se queda con nada tampoco. Mire, mire, y le voy a enseñar nada más tantito de esta oración. En el versículo 22, perdón, versículo 22, Ram, ¿qué dice? Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. ¡Ay, santo Dios! O sea, mire, no es que me esté queriendo vengar, Señor, pero pues que por lo menos paguen lo que me hicieron, sí, sí, sí. Lo que pasa es que Dios es justo, y retribuye a cada quien conforme a sus acciones. Míjate lo que dice, sea su convite, sea su comida, su fiesta. Su alimento. Su alimento, dice, delante de ellos por lazo, o sea, que se les atore. Es lo que está diciendo, sí, que la tripa se le retuerza ahí de cólico para que se sienta lo que yo sentí. No, 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 está diciendo eso, pero dice que, dice, lo que es para bien, en este caso, sea por tropiezo. Versículo 23. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y es temblar continuamente sus lomos. Mira, mira, yo cuando estaba leyendo esto, dije, ay, Señor, pues, pues sí, Señor, no es que me alegre, pero tampoco me entristezco. Sí, 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 no es que me alegre, pero no me entristezco, porque finalmente lo que dice Freddy es cierto. Dios paga conforme a nuestros hechos. Dios, las facturas llegan. Así que usted tranquila, usted tranquilo esta mañana, y le damos gracias a Dios por ello. Pero antes queremos, antes de retirarnos, queremos saludar a dos, tres personas que nos han estado llamando, y queremos, este, bendecirles, obviamente, a don Gavino León, que nos manda saludos, y dice, puede saludar a mis hijas y a mi hermana, que están en Houston, Texas, con mucho gusto, a la gente que nos está escuchando allá en Los Ángeles, o en California, o en Chicago, me dicen, se escucha bien clarito, doctor, dice, ahí en Chihuahua me estaban diciendo, dice, le escuchamos todos los días y nos sentimos en casa. Así que saludos, Ceci, gracias a Dios por su vida, ya tiene unos meses que se fue a vivir allá, a Chihuahua, y nos dice, eso nos hace sentirnos en Morelia. Y me decía alguien de Estados Unidos, y hasta los comerciales, pastor, nos gustan, dice, porque nos sentimos otra vez en Morelia. Ah, es interesante. ¿Tiene saludos para alguien? Sí, tenemos saludos para Rubén Leal, que cumple años de parte de Lupita Sánchez. También queremos saludar a la gente del transporte público, a toda la gente que va en las combis, en los taxis, a los choferes, al pasaje, a Alfonso Loesa y a Arturo García. Muchos saludos. Ok, ¿y alguien más? Sí, también para el sobrino de don José Luis Arias, que está cumpliendo 42 años, también para el señor Armando Aguirre Rivera, que está cumpliendo 67 años, y para nuestro amigo de la combi número 16, de la Gris Circuito, que va escuchando el programa en la mañana que nos subimos, por ahí lo llevaba sintonizado. Bueno, pues a todos ellos, Dios les bendiga. También tenemos saludos, Joaquín. Claro que sí, en especial a Arturo Rutia García, que cumple años hoy, pastor. ¿Hoy es ya de cumpleaños? Sí, de cumpleaños. ¿Del hijo? Arturita, sí, de Arturo. Ah, del hijo, ok. Y muchos saludos a Margarita Gutiérrez y familia, que nos está escuchando, y felicita el programa. Bueno, también saludamos al papá de Arturito, o sea, al Arturote. ¿Por qué no está Arturito? Arturito, ¿de acuerdo del Arturito? ¿Qué? ¿Era el robot chaparrito, no? Este no está chaparrito. Dios les bendiga a todos, gracias por sintonizarnos en esta mañana. También tengo aquí un poquito de saludos para Armando Piña, bendiciones allá a Pátzcuaro, toda esa región. Moni Troche, Moni, Dios les bendiga. También al maestro Juan Quirós, Alejandro Sandoval, saludos para Melisa, con mucho gusto. Daisy, María del Carmen Martínez, Ofelia Cortés, Ángel Sotero, y quién más, Hugo Escutia también. Familia Serrano, Guzmán, Susana Villicaña, Humberto Valladares de Toluca, Luz María Alvarado, José Gil, José Manuel Ochoa, bendiciones a todos ellos. Gracias, gracias por estar en contacto con nosotros este día. Dios les bendiga. Un saludo también para la señora Rosa Hernández. Gracias a Dios por su vida. Y qué bueno que están con nosotros. Les decía yo, ya al final de nuestro programa, que este mensaje del que hemos hablado es un mensaje de esperanza. O sea, saber que Dios tiene todo bajo control. Saber que nada se le escapa de la mano de Dios. Y que si usted está pasando por ese problema tan severo de salud, ese problema financiero, esa deuda que tiene usted, no sé cuál sea el problema, no tiene trabajo, su negocio no está funcionando, o bien algún problema emocional en casa, se están queriendo divorciar, se están queriendo separar, los hijos están bien rebeldes, no saben ni qué hacer. Bueno, pónganlo en las manos de Dios. Pónganlo en las manos de Dios y dígale, Señor, pues Tú eres el único que puede ayudarnos. Porque ahí es el momento en que Dios entra, donde podemos ver los milagros. Cuando usted todavía puede hacer algo, espérese. Si todavía puede hacer algo, Dios va a decir, ah, está bien, pues hazlo tú. A mí no me necesitas. Si tú lo vas a hacer, hazlo. Pero si nosotros estamos ya donde ya no hay más, donde el doctor sale y todavía con su, este, con el cubrebocas y todavía su gorro de cirujano, y dice, ¿sabe orar? Y Dios dice, pues, ¿por qué? Es que ya no hay más. ¿Eso puede ser más? ¿Sabe qué? Es el momento en que Dios puede hacer algo. Cuando las cosas están más difíciles, es cuando Dios hace lo imposible, lo hace posible. Déjeme orar por usted, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque esta palabra llega justo en el momento que la necesitamos, y para los que la necesitamos. Señor, gloríficate en nuestras vidas. Gloríficate en esa situación tan difícil que estamos pasando, Señor, y haz un milagro. Te pedimos por un milagro, Señor, porque solamente tú lo puedes hacer. Y de antemano te damos gracias, y a ti la gloria y la honra, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Nos despedimos, Ram. Que tengan un excelente día. Bendiciones. Nos despedimos. Que tengan un muy bonito día. Que Dios los bendiga. Nos esperamos hoy a las seis de la tarde en Fuente de Vida, Morelia. Sí, sí. Ahí en el... ¿Cómo se llama la calle? En Calzada Huerta, dos mil doscientos setenta y tres. Calzada La Huerta, dos mil doscientos setenta y tres, traccionamiento Los Pinos. Seis de la tarde. Le esperamos y ore por nosotros, que nosotros oramos por usted. Y les decía ayer, necesitamos su apoyo económico para seguir adelante en este ministerio. Estamos así como que jalando fuerte, ¿no? Y, pues, la verdad es que si Dios pone en su corazón el deseo de apoyarnos, hágalo. Si usted ha sido bendecido por este programa, sea agradecido con Dios. Con Dios. Que Dios le bendecirá mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Tenemos dos números de teléfono, digo, de cuenta. Si es en Manamex, quinientos cuarenta y dos, cuarenta ciento quince, o en HSBC, cuatrocientos cuatro, quinientos veinticuatro, dieciocho ochenta y dos. Dios les bendiga. Sean felices. Sonrían. La vida es bella en Cristo Jesús. Por hoy, es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora, damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.